Gracias a herramientas digitales para facilitar el pago de contribuciones y servicios, los gobiernos pueden alcanzar mejores resultados en la captación de recursos propios. Cada año, uno de los mayores retos de los municipios es superar la meta en materia de recaudación tributaria. Para lograrlo, implementan campañas estratégicas, como el incremento de estímulos, descuentos en pago oportuno, habilitación de plataformas digitales eficientes para pagos en línea y el uso de instrumentos tecnológicos, entre otros, lo que ayuda a los contribuyentes a realizar sus pagos. Especialistas sugieren a los municipios explorar nuevos modelos de administración tributaria, establecer una mejor coordinación y vinculación entre los sistemas de recaudación inmobiliaria y los programas de actualización y modernización catastral, diseñar y ejecutar un programa especial para abatir las abultadas carteras vencidas e instrumentar una política de capacitación y desarrollo profesional permanente para el personal vinculado a las tareas hacendarias. Lo anterior son algunas de las principales acciones que las autoridades municipales competentes deberían priorizar y ejecutar, a fin de fortalecer los ingresos propios de sus haciendas públicas. Bajo este panorama, BBVA México, comprometido con el desarrollo del gobierno digital, crea medios de inclusión y digitalización para mejorar el bienestar financiero de las personas y de sus clientes. Por ello, han creado soluciones especializadas al segmento municipal, como es el Pago Municipal Digital, una solución de recaudación integral para la recepción y conciliación de pagos, permitiendo ser el sistema de caja única para las tesorerías municipales. ¿Qué beneficios aporta a los municipios la digitalización en la recaudación con BBVA? Incrementa ingresos, ayuda a una recaudación más eficiente, simplifica procesos, reduce cargas administrativas, impulsa cambios que permean en otras áreas, además de trámites más ágiles y expeditos para los contribuyentes. Pago Municipal Digital ofrece todo un abanico de opciones para los ciudadanos, como los pagos con tarjeta de crédito y débito de cualquier banco, transferencias electrónicas o pagos en efectivo. El contribuyente puede ingresar a mipagomunicipalmexico.mx para realizar pagos digitales desde el lugar donde se encuentre, o bien acudiendo a las cajas municipales. Todo esto permite a las tesorerías municipales la identificación automática de los pagos de los ciudadanos para una fácil conciliación y teniendo siempre disponible la información de consulta de pagos y de adeudos. En tan solo unos días, las tesorerías municipales pueden hacer realidad su recaudación digital con mínimos recursos tecnológicos y con el respaldo de BBVA, con lo que se lleva el futuro de la recaudación y administración de recursos de forma transparente. Consulte toda la información en la edición febrero 2024 de la revista Alcaldes de México.